¿Qué es la Talavera? Creo que con independencia de esas diferencias, este hombre que hoy se despide y al que hoy despedimos en todo momento, su trayectoria política y su trayectoria personal ha estado guiada en la defensa de los intereses de esta ciudad, de sus ciudadanos y en ese sentido desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos rendirle un homenaje y un reconocimiento a esa trayectoria. Gracias. 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 Gracias.